No, no, no soy pesimista, no soy pesimista, hombre, tampoco puedo ser hiperoptimista porque yo me limito a ver todas las encuestas, pero sobre todo, y lo comentamos aquí el domingo pasado, las que hacen las medias de todas las encuestas, porque ver una solo, pues una puede ir, puede venir y tal, pero la media de todas las encuestas yo creo que ha variado poco en esta semana que ha pasado y en esa encuesta de las medias de lo que dicen todas las encuestas es que el bloque de centro-derecha es el que tiene más votos, luego veremos, es verdad que ahí no había escaños, no sé cómo luego eso, por las circunscripciones pequeñas o lo que sea, el voto se convierta en escaños o no, pero vamos, lo de Tezanos eso no tiene nombre y esta yo creo que es la conclusión más certera, que es, oye, han salido 20 encuestas, pues la media de esas 20 encuestas dice esto, me parece que es bastante más presentable que andar diciendo, pues una dice, la otra dice, Eduardo Manos Tezanos, sí. Hombre, es que la de Manos Tezanos, que Luis se lo sabe fenomenal, el otro día también en Esradio llamaron a otro, a uno tercero o cuarto de las tres o cuatro y contó de dónde pasa, o sea, cómo llega Tezanos a esa conclusión, claro, si las premisas que usas para llegar a esa conclusión hay tres o cuatro falsas, pues lógicamente el resultado es falso. Pues yo, de verdad que yo me imagino, me imagino la cabeza de Tezanos y yo creo que no hace falta ni eso, o sea, cómo llega a esa conclusión Tezanos, pues básicamente así, no, 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 pero es que encima lo hace mal, no, 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 pero es que encima, no, pero es que encima lo hace mal, o sea, que los que luego se lo estudian, no esperarías que a ese bodrio le pusiera mucho cariño. No, pero que los que luego se lo estudian llegan a conclusiones de que en realidad no es que haya tirado los dados, es que el tío lo hace a conciencia. Oye,